Me dicen que soy malo, que vive en mis entrañas la burla permanente de ideas muy extrañas que no tuve creer que soy un amargado, te he creído indiferente y es que he desengañado, reprocho al inocente que adula a la mujer porque quiero mostrar a mis amigos la pena que me llena el alma del dolor para toda mujer, para el cariño, yo ya te iré la cruz perdóname señor, yo he vivido también aquellas horas de falsas alegrías en mi juventud nace al muerto mis flores, mis auroras, por eso a nadie debo amor ni gratitud me dicen que soy malo, que niego la cernura, que estoy ensombrecido y es que vaya aventura ni cuando quise amar por eso es que me olvido de la desgracia ajena y a mi destino unido me burlo de mis penas porque no sé llorar porque quiero mostrar a mis amigos la pena que me llena el alma del dolor para toda mujer, para el cariño, yo ya te iré la cruz perdóname señor, yo he vivido también aquellas horas de falsas alegrías en mi juventud porque han muerto mis flores, mis auroras por eso a nadie debo amor ni gratitud perdóname señor, yo creo que eso es sobrevierse Gracias por ver el video